Sí, 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 la verdad que son dos pruebas bastante diferentes y las venía de hacer una temporada bastante o un entrenamiento, mejor dicho, todo enfocado en la carretera y llegar allí y en la primera prueba sacar una medalla de bronce que habría podido ser oro, pues la verdad que muy contento y luego al día siguiente pues volver a estar en el podio mundialista que es súper, súper, súper difícil, yo creo que es súper importante. La verdad, sensaciones muy buenas, te da mucha tranquilidad a la hora de trabajar y como siempre digo, para mí el programa Andaban forma parte de estas medallas y todos los resultados que vamos obteniendo. La verdad que es una sensación de haber hecho todo el trabajo muy bien hecho respecto a estos dos años, mucha tranquilidad y con mucha ilusión al final estar en unos Juegos Olímpicos representando a tu país, representando a tu pueblo, ciudad como el Villarreal, a todos los que te han apoyado, incluso con el Villarreal Club de fútbol, estar en unos Juegos Olímpicos y todo con el programa Andaban que esperemos que seamos bastantes, la verdad, pues que te da una ilusión súper bonita y cuando te encuentras en la Vía Olímpica con otro deportista y además de la provincia y del programa Andaban, como fue el caso de Pablo Herrera en mis Juegos Olímpicos en Londres, la verdad que te da mucha, mucha tranquilidad. El objetivo es ganar, hay que ser ambicioso, yo creo, para poder sacrificarte cada día, para poder dar lo máximo en cada entrenamiento cada día. Yo creo que hay que tener una ambición grande para poder soñar a lo grande y luego lo que surja, surgirá. Sé que a lo mejor es mucha presión para nosotros, pero ya llegamos a un punto que con la presión ya queremos que trabajamos mejor y somos conscientes de ello y el objetivo, por supuesto, es ganar.